Hemos empezado a trabajar ya desde hace mucho tiempo, comenzamos en un principio ya con las miras muy altas puestas y con un torneo de muy alto nivel y poco a poco yo creo que hemos consolidándolo, lo hemos puesto ya en un nivel muy alto y podríamos decir que a nivel estatal pues posiblemente sea, si no el mejor, uno de los mejores. Este año, el año pasado ya cambiamos un poco la fórmula del torneo, en vez de seis equipos lo hicimos ya con cuatro y este año volvemos al formato del pasado año. Bueno, y son pues el Barcelona que viene como campeón del año anterior, que además es como ha dicho Álvaro campeón de liga, el Atleti que es su campeón de liga y este año hemos invitado al club Albergaria de Portugal. Es un club de la localidad de Aveiro, es un club puntero de Portugal y actualmente está jugando la fase final, que lo juegan los cuatro primeros de la liga, la fase final para el título de liga. Y bueno, la idea nuestra, como el año pasado ya comenzamos con la idea internacional, pues es seguir haciendo durante próximos años y por eso cada año se tratará de invitar a un equipo que este año ha sido el Albergaria.